que es secretada por las células para foliculares tiroideas que tienen que saber de calcitonina no hay ninguna patología asociada el efecto general que tiene es aumentar la deposición de calcio en los huesos y disminución la resolución ósea y ya eso lo único que hace nuevamente no hay ninguna patología asociada a calcitonina fuera de esto lo que tienen que saber es que calcitonina puede ser utilizada como un tratamiento adyuvante de osteoporosis que sería como medio raro del tratamiento que es intranasal que se utiliza es un spray intranasal nuevamente se utiliza como tratamiento adyuvante para osteoporosis disminuye y disminuye el riesgo de fracturas de todo miren glucaron insulina a menos que ustedes tengan una pregunta verguita o sea porque todo lo que está aquí ya nosotros lo hablamos en bioquímica por eso fue que ahí yo hablamos de los grupos de los efectos generales parece que yo a bordo todo para que aquí no tengamos que broma con él en alguna pregunta pero todo esto ya realmente nosotros lo hablamos lo único que tengo que agregar es lo siguiente creo que se lo había mencionado pero porque acaso perdido se nosotra hemos mencionado que la insulina tiene una subunidad alfa y una subunidad beta y ambas unidades están unidas por puentes de sulfuro hay un segmento llamado péptido se que conecta ambas cadenas y que la insulina tiene en las vesículas antes de ser secretado regularmente antes de la insulina ser secretado el péptido se se despega de las cadenas de la insulina porque esto es importante porque regularmente la insulina desde que se libera comienza a utilizarse su vida mediano muy larga y muy larga eso se saca y se comienza a utilizar y a degradar de una vez mientras que el péptido se tiene una vida media bien larga y como por cada molécula de insulina se secreta una molécula de péptido se nosotros podemos medir la cantidad de péptido se en sangre como una medida indirecta de la función de hacer las betas pancreáticas y sirven algunos escenarios para hacer el diferencial de algunas etiologías de hipoglicemia el péptido se normalmente no tiene ninguna función de interés fisiológico la función que tienes clínica un escenario bien clásico donde el partido se es importante serían dos ustedes van a encontrar con algunas historias donde hay una persona que está teniendo hipoglicemia recurrente un poco se me es recurrente como nosotros identificamos hipoglicemia diaforesis mareos desmayos tipo síncope niveles bajos de de la isimia y una sintomatología que mejora a la administración de agentes azucarados esa es la llamada triada de wip y es bien su estivo a hay por la isimia que sucede dos causas comunes que ustedes van a encontrar o no vamos a poner tres tres causas comunes que ustedes van a encontrar de hipoglicemia la primera la causa más común de de hipoglicemia sobre todo en diabéticos es la incorrecta dosificación de insulina o agentes hipoglicemiantes hipoglicemia es la complicación más común en diabéticos por mal utilización de tratamiento segundo segundo en un momentito nosotros vamos a hablar de una tumoración llamada insulina 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 no vamos a tener un tumor de beta pancreática que va a secretar insulina insulina causa de bajar por la isimia tercero 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 está algo llamado síndrome de munchausen síndrome de munchausen no me acuerdo no me acuerdo factícius disorder o factičius disorder no me acuerdo del otro nombre ¿Qué es factitious disorder? Miren, factitious disorder es un verso de malenguering. Incrível así. Malenguering. 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 Miren. Bien, factitious disorder es una persona que tiene algún, tiene un problema psiquiátrico en el cual esta persona se induce una patología, pero no existe un gain aparente, gain aparente. O sea, una persona que se enferma para obtener atención. En el caso de malenguering, es una persona que finge una enfermedad para obtener algo. Por ejemplo, malenguering sería un gran ejemplo de malenguering. Serían las personas que fingen tener algún problema articular, alguna alucinación de algún sitio. Fingen en estar enfermo para no ir al trabajo, para no dar clases, para cobrar el seguro. Donde una persona deliberadamente finge algo, una patología para obtener algo. Eso es malenguering. Factitious disorder, la persona quiere asumir un rol de enfermo para obtener atención, pero no hay, no hay un gain económico, no hay un gain. O sea, no es que realmente la persona gana algo haciendo eso. Y una de las causas más comunes de factitious disorder o de los escenarios más comunes de factitious disorder son las nurses que se inducen hypoglycemia, inyectándose insulina. Y tienen una presentación igualito que insulina. Tienen diversos periodos recurrentes donde presentan episodios hypoglycemicos. La diferencia es que no hay ningún tumor y que son ellas mismas que se están inyectando la insulina. Salen así mismo los casos en U-Word. A mí me salieron varios. Así que eran enfermeras y personal de la salud. Sí, lo que normalmente tienen acceso a insulina, sobre todo en hospitales y es así mismo. El problema más grande que ustedes van a tener es cómo usted diferenciar entre una persona que está inyectando insulina deliberadamente o una persona que tiene insulinoma. Y ahí es donde entra la función del PEPTIDO-C. La insulina que se utiliza para inyección no tiene PEPTIDO-C. Más, la insulina que se secreta directamente sobre las células beta del páncreas tienen PEPTIDO-C. ¿Qué significa eso? Que como usted distingue entre insulinoma y una persona que está abusando, que tiene facticios de usuario y está abusando de insulina, es a través de las concentraciones de PEPTIDO-C. Periodos recurrentes de hipoglicemia y PEPTIDO-C elevado, insulinoma. Periodos recurrentes de hipoglicemia y PEPTIDO-C disminuido o normal. Piense en factitious disorder. Factitious disorder. ¿Hay algún gain externo? La persona se está beneficiando económicamente de alguna manera, induciéndose hipoglicemia, mal en guía. En psiquiatría nosotros también vamos a ver que cuando se trata de este tipo de patologías, la intención es importante, porque no es solamente qué se hace, sino por qué se hace. El PEPTIDO-C es bien importante en estos casos, para hacer el diferencial adecuadamente. Otra manera en la cual le pueden hablar de PEPTIDO-C es que los antidiabéticos, o sea, los fármacos para diabetes se dividen en varios grupos. Hay un grupo que se llama sulfonilurias, hay otros grupos que se llaman análogos de incretina, de incretinas, que lo que hacen es aumentar la producción de insulina en la célula beta del páncreas. Por ende, aumentan también la concentración de PEPTIDO-C. Cada vez que se secreta insulina, de la manera, vamos a decir, natural, ah, mirenlo aquí, PEPTIDO-C. Cada vez que se secreta insulina directamente desde la célula beta del páncreas, sale con PEPTIDO-C. Y nuevamente el PEPTIDO-C se puede medir y servir como un indicador para hacer el diferencial. En estos casos, vamos a hablar de esto. Miren, lo que ustedes están viendo aquí son los llamados, es el conjunto de patologías, que está asociado a adrenal hyperplasia, o más comúnmente conocido como congeneral adrenal hyperplasia. Esta es una serie de patologías, regularmente son tres, siendo la más común la deficiencia de 21 hidroxilasas. que interrumpen el proceso de síntesis de una o varias hormonas adrenal. Cada una de estas patologías tiene sus características. Y va a tener, pues, sus repercusiones también. ¿Qué yo les recomiendo que hagan aquí? Miren, referente a la vía. Aquí es bien importante saberse las vías. No les voy a decir que necesariamente tienen que conocerse todos los intermediarios, que tienen que conocerse absolutamente... O sea, cada detalle de acá no creo que sea necesario. Pero sí que estén bien orientadas. 21 hidroxilasa, 11 beta-hidroxilasa, 17 alfa-hidroxilasa. Son las hormonas, perdón, son las enzimas de interés acá. ¿Qué es importante que sepan? Que 21 y 11 beta-hidroxilasa son dos enzimas que están en conjunto. Son dos enzimas que lo van a encontrar en la capa más externa y media. De la glándula adrenal. En estos días les dije, glándula adrenal se divide en tres capas. Y se llamaba... Y la mnemotecnia era GFR. Como si fuera renal. La tasa de filtración glomerular. GFR. Glomeruloso, fasciculata, reticular. Enton. De externo a interno. Y aquí adentro medula. Entonces, ¿qué sucede? Como personalmente yo me lo aprendí es... 21, 11 y hacia la derecha 17. O sea, 21 hacia la derecha 17 y hacia abajo beta. O sea, 11. Busca usted cómo esto pueda tener sentido. Pero sí es importante que se ubique con esto. Las dos primeras. Tanto 21 como 11. Son las que nos permiten a nosotros sintetizar de manera adecuada aldosterona y cortisona. 17 es la que nos permite a nosotros hacer un puente entre la zona glomerulosa y fasciculata. Y la que en última instancia nos permite a nosotros sintetizar las hormonas sexuales. Glomerulosa o fasciculata reticular. De la capa reticular. Entonces, alguien de quien tienen que tener cuidado en este proceso es de este intermediario. Uno de oxicórtico esterona. Fíjense, no hemos hablado de... La vía de regulación de glándula adrenal. Pero... Pasa algo. El cortisol es quien regula la secreción de ACTH. Me explico. Nosotros tenemos regularmente hipotálamo, hipófisis, órgano diana, en este caso glándula adrenal. Normalmente, aquí nosotros tenemos en el hipotálamo, el factor liberador de ACTH. Que causa... Que las células corticotropas de la hipófisis liberen ACTH a sangre. Esa ACTH... Tiene sus receptores aquí en la glándula adrenal. Y promueve, entonces, la síntesis de cortisol. Ahora bien... El cortisol inhibe la secreción de ACTH en pituitaria e inhibe la secreción del factor liberador de ACTH, el corticotropino, en hipotálamo. Igual que como hemos visto hasta el momento. A lo que llamábamos retroalimentación negativa. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos viendo aquí que la deficiencia de 17 alfidroxilasa... No me per... No me per... ¿Quién hay que me te escriben tanto? Ahora... No, no. 17 alfidroxilasa significa... Que yo sencillamente no puedo pasar... Las sustancias... Que me conectan la primera capa con la segunda capa. Por ende, no puedo secretar cortisol. No puedo. ¿Cómo paso de aquí a allá si no tengo esta enzima? ¿Cómo paso de pregnenolona a progesterona a sus 17 hidropregnenolona? ¿Cómo paso? No puedo. Pero no puedo secretar cortisol. Si no puedo secretar cortisol... No puedo controlar la secreción de STH. No estoy secretando... Quien me controla... La producción de STH. Por otra parte... Cuando yo tengo deficiencia de 21 hidroxilasa... O de 11 beta hidroxilasa... Tampoco puedo producir cortisol. Porque como ven acá... Son... Enzimas... Que me permiten también convertir la... 17 hidroxiprenadolona... Eventualmente en cortisol. Entonces... Yo tener deficiencia de cualquier de estas enzimas... Me engendría la capacidad de producir cortisol. Si no produzco cortisol... Si no produzco cortisol... No puedo... Controlar la secreción... No puedo inhibir la secreción de STH. Entonces... En todos los... Los congénero... La adrenas hyperplasia... Yo voy a tener... ACTH elevado. Porque nuevamente... Independientemente de donde sea el bloqueo... Pierdo la capacidad de secretar cortisol. Cortisol... Ahora... La segunda pregunta sería... De manera general... Si... Si... Si en los tres escenarios... Yo pierdo la capacidad de secretar cortisol... En todas voy a tener cortisol bajo. En todas voy a tener ACTH elevado. Entonces... ¿Cómo yo diferencio una de otra? Pues nosotros estamos viendo que... La enzima que hace el bridging... Entre la capa más externa... Hacia la capa más interna... Donde se secretan las hormonas sexuales... Es la 17-alfidroxilasa. Entonces... En 17-alfidroxilasa... Yo voy a tener... Deficiencia... No solamente de cortisol... Sino de hormonas sexuales... Que se producen en la glándula adrenal. Hay otra diferencia. La aldosterona... Aldosterona... No hemos hablado de ella en detalle... Pero sí sabemos al momento... Que es una hormona... Que está directamente... Asociada a la regulación de la presión arterial. El efecto neto de la aldosterona... Es reabsorber sodio... Reabsorber agua... Expandir el... El volumen efectivo. Es una hormona que sirve para... Controlar las concentraciones de potasio... Pero más importantemente... Para regular la presión arterial. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos deficiencia... Ya sea de... 21 alfa... De 21 o... 11-beta hidroxilasa... No podemos secretar aldosterona. Ahora... Hay un catch. Uno esperaría que entonces... En estas dos deficiencias... Aparte de no tener cortisol... Aparte de tener ACTH elevada... En ambas tengamos hipotensión... Porque no podemos secretar aldosterona... Hay un catch. El catch es el siguiente. Cuando yo tengo deficiencia de 21 hidroxilasa... Yo tengo cortisol bajo... Hipotensión... Aumento de ACTH... Y... Como ahora... Yo no puedo continuar... Con esta vía hacia abajo... Todo lo que iba... Toda la progesterona... Que se va a utilizar... Para sintetizar aldosterona... Se desvía ahora a... Producir hormonas sexuales. Significa que en deficiencia de 21 hidroxilasa... Yo no solamente voy a tener... Aldosterona baja... Cortisol baja... ACTH alto... Sino que voy a tener... Aumento de las hormonas sexuales. Entonces voy a tener... Virilización de las niñas... Y podría tener... Un... Una exacerbación... Normalmente en el varón no hay cambios... O sea... Cambios importantes... Pero en la niña voy a tener... Un aumento de hormonas sexuales masculinas... Voy a tener virilización... Voy a tener... Genitales ambiguos... Ahora... Hipotensión... Aldosterona baja... Cortisol bajo... ACTH alta... Virilización en niñas... 21 hidroxilasa deficiencia... 17 alfa hidroxilasa deficiencia... La presión arterial está normal... Yo no tengo problema con producir aldosterona... El problema es producir cortisol... Y regular la secreción de ACTH... Y producir hormonas sexuales... Entonces... Como no voy a poder producir hormonas sexuales... Voy a tener también ambivos genitales... Pero en casos particulares... Ahora... Ahorita yo le dije... Que hay que tener un pequeño cuidado... Con oxidador psicótico esterona... Y es que... Cuando nosotros tenemos... 11 beta... Hidroxilasa deficiencia... Se acumula... 11 beta... Hidroxilasa... Que tiene un efecto... Parecido a la aldosterona... Por ende... En 21... Hidroxilasa... Dijimos que había hipotensión... Porque no podíamos secretar... No podíamos producir aldosterona... En contrario... 11 beta... Hidroxilasa... Como el corte de la bies... Acá... Se produce... En cantidades... Altas... 11-2 psicótico esterona... Que tiene un efecto... Parecido al de la aldosterona... Entonces... Cuando hay deficiencia de este asunto... Hay... Hipertensión... Cortisol bajo... ACTH alto... Y acumulación... También... De hormonas sexuales... Sobre todo... Andrógenos... Adrenales... Entonces... Como ustedes están viendo acá... Son... Veas comunes... Que están conectadas... A través de tres enzimas... Que pueden estar deficientes... Y que cada una tiene... Sus características asociadas... Entonces... Teniendo en cuenta esto... Podemos venir acá... Fíjense... A ver si estoy bien... Miren aquí... 17 alfidroxilasa... Fíjense... Cuando hablamos de deficientes de alfidroxilasa... Nosotros mencionamos aquí... Vamos a buscar otro... De menos rayado... A ver si se vea... Bueno... Vamos a hacerlo así... Miren acá... Lo que les había comentado... 17 alfidroxilasa... Usted sabe que es el enzima que conecta... La primera... Con la segunda acá... O sea... El que me mueve... Los intermediarios... Hacia la derecha... O sea... Estoy bloqueando aquí... Estoy bloqueando... Hacia la derecha... Significa que no voy a poder... Sintetizar... Cortisol... Cortisol hacia abajo... Ahora... Hacia la derecha... También yo sé... Que es... Donde se producen... Los andrógenos adrenales... Entonces voy a tener... Hormonas sexuales disminuidas... Ahora... Si todo lo que se iba anteriormente... Para la síntesis... De estos elementos adrenales... No se puede desviar... Hacia esta área... Por la deficiencia de la enzima... Todo el sustrato... Se va a dirigir... Hacia la... Síntesis de aldosterona... Porque es lo único que se puede hacer... Aldosterona... Ya dijimos que... Promueve la reabsorción de sodio... Y la secreción de potasio... Entonces... Un aumento de aldosterona... Es igual a... Aumento de la presión arterial... Segundaria la reabsorción de sodio... Y secundariamente... Hipopotasemia... Porque... Así como promueve la reabsorción de sodio... Promueve la secreción de potasio... ¿Qué sucede? Los andrógenos... Adrenales... Son los que inicialmente... Permiten... El desarrollo... De los órganos sexuales masculinos... Y las características secundarias... Más... Sexuales femeninas... Entonces... Si no podemos producir... Los andrógenos... Adrenales... Vamos a tener... Que si esto pasa en un niño... Los genitales... No se van a desarrollar... De manera adecuada... Vamos a tener... Un micropene... Vamos a tener... Un escroto... Que podría simular... Que podría parecerse... A labios mayores... Vamos a ver en sexual... Un poquito más adelante... Que los testículos... Descienden... Con el estímulo... De... De... Testosterona... No estamos produciendo... Testosterona... De manera adecuada... No descienden los testículos... Hasta que los testículos... No descienden al escroto... No comienzan a secretar... Testosterona... Entonces... El... El... Descendence... De los testis... Es dependiente... De los andrógenos... Adrenales... No lo podemos producir... Porque tenemos aquí... Un bloqueo de la vía... Criptorquidia... En el mismo tema de sexual... Vamos a ver que las mujeres... En general... Desarrollan las características sexuales secundarias... La distribución del pelo... O sea... Cuando hablo de pelo es... Axilar... Púbico y demás... El deseo sexual... Por los andrógenos adrenales... Entonces... Aquí nosotros lo que vamos a aplicar... El... El mismo concepto... Que vimos en cardio... Que es... Aprendernos una vía... Para comenzar a conectar... Los efectos que tiene... La deficiencia de un... De uno de los segmentos enzimáticos... Con la presentación... Entonces... Se lo aprende así... Y esto es... Punto regalado... Ok... Fíjense... Nosotros lo que... Lo primero que hicimos... Fue analizar acá el cuadro... Y segundo... Contrastar con... Con los hallazgos... Que deberíamos encontrar... Y eso te lo saca... Sencillamente... Eh... Haciendo aquí lo que hicimos... Ah... El problema es aquí... Ah... Mira... No puedo producir cortisol... Ah... Mira... No puedo producir hormonas sexuales... Ah... Mira... Todo lo que se iba para acá... Ahora se va a dirigir... A la producción de endosterona... Ah... Hipertensión... Aparte de esto... Ah... Bueno... Mira aquí... Lo que pasa aquí... Antes... Creo que en la edición... 2017... 2018... Era que decía... En vez de... 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 Que el aumento de los presiones... Por la acumulación... Por la retención de sodio... A través de la endosterona... Entonces... Vamos a hablar de la 21... 21... Hidroxilasa... Bloqueamos aquí... Bloqueamos aquí... Primero... Si estamos ahora... Bloqueando esta vía... Hacia abajo... Como mencionamos ahorita... Ya no vamos a poder... Sintetizar... Ni aldosterona... Ni cortisona... Por ende... Vamos a tener igual... El ACTH elevado... Pero como ahora... No podemos sintetizar... Aldosterona... Mira... La corticoide... Y aldosterona... Por si acaso... Aldosterona... La aldosterona... Baja... Si tenemos la aldosterona... Baja... ¿Qué vamos a encontrar? Un patrón diferente... Al que vimos en 17... Alfa hidroxilasa... Deficiency... Aquí... Había mucha aldosterona... Mucha aldosterona... Potasio bajo... Presión alta... Sodio alto... Entonces... Si ahora no podemos... Sintetizar aldosterona... Lo que vamos a encontrar... El patrón invertido... ¿Quién me va a promover... La secreción de potasio? No hay aldosterona... Hiperpotasemia... ¿Quién me va a promover... La reabsorción de sodio? No hay... Aldosterona... No se está produciendo... Hay un bloqueo aquí en la veía... Lo de la presión arterial... Para abajo... Los niveles de sodio... Para abajo... Cortisol... Ya sabemos que... Para abajo... Estamos bloqueando aquí... No estábamos sintetizando... Con... Cortisol... Vamos a coger otra... Para que se vea... Mejor... Entonces... Estamos bloqueando aquí... Estamos bloqueando aquí... No se estábamos sintetizando... Aldosterona... No estamos sintetizando... Cortisol... Para abajo... Para abajo... Por último... Si no estamos... Si todos los intermediarios... Que se iban a convertir... En aldosterona... Y que se iban a convertir... En el cortisol... No se pueden... Dirigir hacia estas áreas metabólicas... Por la deficiencia enzimática... Pues... Todo se va a redirigir... Hacia la vía que queda patente... Que es la producción... De hormonas sexuales... Hormonas sexuales... Estamos bloqueando aquí... Estamos bloqueando aquí... Pero la 17... Se encuentra... No hay ningún problema... Con la 17... Alfa... Entonces... Todo lo que se produce... En la... En la corteza adrenal... Va a redirigirse... Hacia la producción de andrógenos... Adrenales... Andrógenos adrenales... Aumento de hormonas sexuales... En 17... Estaban bajos... Porque estaban bajos... Porque no podíamos... No podíamos redirigir hacia acá... En la mujer... Una niña que nace... Que intraútero... Constantemente su adrenal... Su adrenal gland... Está sintetizando hormonas masculinas... Pues va a tener virilización... Va a tener... Ambigos genitalia... Va a tener clitoromegalia... Eso es lo que llaman virilización... No es solamente aquí que va a tener... Que va a tener un patrón masculino... El crecimiento del cabello... Son los órganos sexuales también... En el caso de los niños... Bueno... Más testosterona... Más testosterona... Precoces... Precoces puberty... Por último... 11-vetiroxilasa... Como le dije... Tienen que tener cuidado con... 11-de-oxicosterona... Porque tiene un efecto... Metabólico parecido a la de la aldosterona... Entonces nuevamente... Si nosotros estamos... Bloqueando aquí... Aquí... No producimos aldosterona... No producimos cortisol... Entonces aldosterona para abajo... Cortisol para abajo... Si no estamos sintetizando... Hacia estas vías metabólicas... Todo se redirige... Hacia la vía patente... Que es nuevamente a... Producir... Hormonas sexuales... Adrenales... Exceso de hormonas sexuales... Masculinas adrenales... Virilización en niñas... Ya nosotros lo vimos... Ahora... Como aquí se está acumulando... 11-de-oxicosterona... Que tiene un efecto... Parecido al de la aldosterona... Nosotros vamos a tener... El patrón... Que vimos en... 17-alfa-hidroxilasa... Deficiency... Vamos a tener... Potasio bajo... Presión alta... Porque... No estamos sintetizando... La aldosterona... Pero un análogo... De alguien que hace lo mismo... Que aldosterona... Cortisol... Todito para abajo... Hormonas sexuales... Para arriba... Estamos bloqueando aquí... Se diverge nuevamente... La síntesis hacia este lado... Entonces... Como ustedes pueden apreciar... Dependiendo de dónde está el bloqueo... Y que se acumule... Va a ser... Las diferentes presentaciones... Que ustedes van a tener... ¿Cómo es más sencillo... Organizar esto... De la siguiente manera... De ahora en adelante... Cada vez que usted tenga... Un neonato... Que tenga hipertensión arterial... De una vez... Debe de pensar en... 11-beta hidroxilase deficiency... 17-alfa hidroxilase deficiency... Ambas tienen hipertensión... Neonato... Neonato... Hipertensión... Niño... Hipertensión... O sea... Infante... Hipertensión... De una vez tiene que pensar en... 17-alfa hidroxilase deficiency... 11-beta hidroxilase deficiency... ¿Cómo ustedes tienen que tener una y otra? Pues bien fácil... Bien fácil... El sexo es importante... Es 17-alfa hidroxilase deficiency... Ya yo sé que no se están produciendo andrógenos... Entonces si es niño... Va a tener... Ambigus genitalia... Si es niña... No va a desarrollar características sexuales secundarias... Entonces tiene hipertensión... La niña... No se desarrolla... No desarrolla sus características secundarias sexuales... El niño... Es varón... Es XY... Pero tiene los órganos sexuales como hembra... 17-alfa hidroxilase... Es 11-beta hidroxilase... Voy a tener también hipertensión... Es una niña... Está virilizada... O es un niño... Que tiene una... Pubertad precoz... 11-beta hidroxilase... Es un niño... Que nació... Con hipotensión... Más... Es niña... Y tiene características de virilización... O es un niño... Y tiene... Precoces puberti... 21-alfa hidroxilase... Entonces... Presión arterial... Y el estado de desarrollo sexual... Ya sea... Hembro o varón... Dependiendo de lo que se acumule... Es lo que le dice a usted... ¿Cuál es lo que está deficiente? ¿Cuál es el problema? Como siempre... Esto es una de estas patologías diferenciales... Uno no tiene como que sentarse... Organizar la información... Integrarlo en su ser... Pero es más... Se ve más complicado de lo que es... Es un asunto de organizar la información... De aprenderse la vida... Y de organizar... Todas son diferentes... O sea... Tienen... Como vimos... Tienen cosas en común... Pero hay patrones bien claros... De diferenciación... Al principio... A mí se me hacía muy difícil esto... Pues yo como que no entendía... Me confundía mucho... Lo veía frustrante... Me parecía también que era algo... Un tema low yield... Como que esto no era importante... Y sí es importante... Sí es importante... Fíjense que yo no me paré a hablar de renina... Porque eso lo vamos a ver... Realmente en renal... Ahora... Que me interesa que sepan... Fíjense... Cada vez que la presión está baja... La renina está elevada... Cada vez que la presión está elevada... Pero vamos a ver el contrario... Presión baja... Renina elevada... Presión alta... Renina... Disminuida... Renina... Pertenece al LGR... En el intestinal de Osterona... Que es uno de los mecanismos reguladores... Renales... De la presión arterial... Y su estímulo principal... De secreción es... Hipotensión... O hipoperfusión renal... Baja presión arterial... Pero eso lo vamos a ver... En renal... Más que nada... Eh... ¿Tienen alguna pregunta por aquí? No... Pero yo me tengo que ir... Tengo una cita médica con mi esposa... De las nueve... Oh... Sí... Bueno... Pues... Si ustedes quieran... Podemos dejarlo aquí... Completamos mañana... Para que no... Te pierdas... Porque realmente... Como lo que queda una hora... Podemos sacar una hora mañana... Y avanzar... ¿Qué tú dices Emily? O... Domingo... Está bien... Está bien... Que nos pongamos la puerta ahorita... Revisen esto... Y nada... Cualquier cosa me dejan saber... Entonces... Gracias y disculpas... No, está bien... No hay problema... Mañana entonces... Resolvamos... Ahorita nos ponemos de acuerdo... Señorita... Está bien... Bye... Hablamos un ratito...